En el primer día de jornada de vacunación contra COVID a menores de 12 a 14 años, se llevó con éxito en las instituciones educativas. Así lo dio a conocer el secretario de Educación Melitón Lozano Pérez, quien se encargó de supervisar una escuela. En su recorrido se percató que los menores que fueron a vacunarse fueron atendidos de la mejor manera por parte de la Brigada Correcaminos Capítulo Puebla. Cabe señalar que en Puebla Capital son siete sedes de vacunación, las cuales finalizarán el viernes 13 de mayo. Además, el secretario de Educación exhortó a los alumnos a seguir llevando la aplicación de las medidas preventivas para evitar contagios de COVID-19. Estas jornadas de vacunación estarán disponibles de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los estudiantes faltantes deberán asistir con un adulto para recibir la dosis correspondiente.